... Permiso, permiso, ya está, aquí estamos. 40, 50%, ¿qué reflexión hace? Permiso, perdón, perdón, después hablamos. Bueno, ahí tomó contacto con la prensa un poco, ahora está ingresando, dice que después de conocidos los resultados va a hablar con la prensa. ¿Horacio ha podido hablar con... con... con Deloredo? Después hablamos, hablé al mediodía con él, sí. Ahora está ingresando en este momento Horacio Rodríguez Larreta. Ahí se encuentra con Alfredo Cornejo. Están ingresando al búnker. Bueno, ahí lo estamos acompañando, dice que después de conocidos los resultados van a poder tomar contacto nuevamente con la prensa que habló al mediodía con Rodrigo Deloredo y que, bueno, siempre va a demostrar él que tiene una foto de unidad de Juntos por el Cambio. En este momento está ingresando allí a la parte de atrás. Bueno, ahí lo está recibiendo Juan Negri, jefe de campaña. Allí ingresó Horacio Rodríguez Larreta, que llegó hace unos instantes nada más, acá al Alto Botánico. Bueno, allí manifestó que siempre con él van a ver una foto de unidad. Bueno, esta es la situación en este momento acá en el Alto Botánico. Adelante ustedes.